Música 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 Buenos días, mi nombre es Alexis Vázquez y soy el representante del municipio mayagües Nos encontramos en la escuela FARA, una escuela elemental, donde los indios mayagües de nuestro baloncesto superior se encuentran ofreciendo una clínica a nuestros niños de esta escuela elemental, ofreciéndoles una oportunidad para recrearse a lo que viene después del baloncesto y que mejor con deportistas de aquí, del patio, y representando lo que es el baloncesto y dando la alternativa para que ellos puedan crecer en cuerpo sano, mente sana. Bien, buenos días, mi nombre es Pedro González, maestro de Educación Física de la Escuela David G. Faragú, de Mayagüez. Bienvenidos, primero que nada, a nuestra escuela. En nombre de nuestra directora Sandra Maldonado Bou y de su personal, le damos la más cordial bienvenida para que en la práctica de los indios de Mayagüez, del equipo de los indios de Mayagüez, nuestros niños se beneficien de esa experiencia que pudieran bien ofrecernos a nosotros y a los niños. Gracias también a la colaboración por la Administración Municipal de Mayagüez y su honorable alcalde, José Guillermo Rodríguez, por hacernos esta visita tan beneficiosa para nuestros estudiantes, nuestros compañeros maestros. Ahora, un mirando, yo observando y estudiando, yo quiero que la primera vez estuve en mi mamá, o sea, que lo que vamos a hacer es que vamos a identificar, uno o dos minutos, vamos a poner las tres situaciones, vamos a aplicar las formas correctas de hacer las cosas. Protección de brazos y protección de piernas, estamos aquí, si miras la bola, ubícate en la posición que yo tengo, ahí, atribiando con la derecha, como yo, colócate como yo, colócate como yo, hey, la mano que no tiene la bola, está todo el tiempo ahí, atiende, sobra la rodilla, no la espalda, por eso, encima del hombro, voy a mirar para allá, mirando los jugadores, muy bien, muy bien. ¿Dónde? Sí, buenas tardes, mi nombre es Manuel Rodríguez, yo soy maestro de Educación Física de la Escuela de Educación Rivera, ubicado en Río Cristal, estoy aquí en la ruta de Balaceto, que está un día oficial de los indios de Baja Baja, en el pausano superior, yo, me siento muy orgulloso de que ellos asistan el segundo año, que vienen aquí a dar la clínica, y como verán, si pueden observarla, hay un insuficiente de estudiantes, y siempre está la participación de los estudiantes, y yo muy agradecido que ellos estén viniendo aquí a dar la clínica, y más que traen jugadores también, que eso les gusta a los estudiantes, a los jugadores, y retratarse con ellos también. Y sin verdad, se llama Luis Augusto Vargas, Rodríguez, Luis Augusto Vargas, Rodríguez, ¿y cómo le dicen? ¡Tío! Eso lo aprendieron rápido, y voy a dejar que le hable un poquito a ustedes, y les salude, un aplauso para él. Llevan muchos años dirigiendo, y llevando a diferentes campeonatos en Puerto Rico, a equipos de categorías menores de Mayagüeno, no los dirigentes más exitosos, que hay categorías menores, a nivel de todo Puerto Rico. Quieren que le den un gran aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes, mi nombre es Alberto Curet, maestro de Educación Física de la Escuela Contigua aquí, Federico Asenjo. Nos encontramos en la cancha del estadio Santiago Llorens, donde los indios de Mayagüe están ofreciendo unas clínicas a nuestros niños de la escuela. Entre ellos se encuentra a Steven Ramírez, Rubén Cotto, su apoderado Luis Vargas, Edwin Méndez, y pues estamos muy contentos con la presencia de todos ellos aquí, porque estos niños necesitan de verdad recreación, necesitan de su tiempo libre, necesitan mucho deporte, para que ocupen ese tiempo en cosas sanas y que se mantengan siempre como libres de muchas cosas que no deben estar. Estamos en diferentes escuelas, ya llevamos en la semana cuatro escuelas, esta mañana estamos aquí en la escuela de ustedes y ahorita vamos para Mariano Curet a la pandemia. ¡Vámonos! 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 ¡Al pecho! Muy buenos días, mi nombre es Judith Valentín, soy maestra de Educación Física de la Escuela Luis Muñoz Rivera. En estos momentos y en la parte de atrás de mía están tomando las clínicas los estudiantes del sexto grado de la Escuela Luis Muñoz Rivera en la cancha aledaña al Parque de Manantiales. Nosotros estamos muy felices y complacidos de que los indios de Mayagüez, de nuestro equipo de Mayagüez, pues hayan venido y hayan tomado de su tiempo para darnos una clínica a los estudiantes en la que ellos van a compartir, aprender técnicas sencillas de lo que es el baloncesto. Entiendo que el conocimiento se debe compartir y el hecho que los indios de Mayagüez hayan sacado de su tiempo para venir a dar de su conocimiento es algo maravilloso para nosotros y lo agradecemos con toda nuestra alma. Que dejas ir al cuarto y mantenerla en orden para que tu mamá no tenga que pasar tanto trabajo en iniciar el cuarto julio que tuve el perro en sucia, pues también ahí tuve que operar pues con el maestro. Ustedes siéntanse en los recabes, hay una ayuda de una periódica, traen lo que hacen, pueden hacer los perros. Y entusiánense que ya no tuvimos que tener un buen tiempo, ahora tiramos ya el perro. Es la psicológica. Como yo les he dicho, ¿sabes lo que sufre con el perro? ¿Qué es lo que sufre con el perro? ¿Qué es lo que sufre con el perro? Lo que sufre con el perro? Lo que sufre con el perro. Y al principio, especialmente en el trabajo de caballo, es normal. Porque uno no se puede hacer nada de la cara. ¡Nunos! 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 Un aplauso y un gran aplauso. ¡Nunos! 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 En diferentes escuelas, ayer por la tarde estuvimos en la Riera Parmel. Ahorita cuando salgamos aquí a la una de la tarde... ¡Bum! 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 Voy a picarle un pase, que es el otro pase que la vamos a traslarear. ¡No! ¡Bum! 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 Esta vez hasta abajo terminamos. Mírate hacia frente. Mírate hacia frente. Mírate hacia frente. Mírate hacia frente siempre. ¡Ahora sí! ¡Ahí! Buenos días, mi nombre es Víctor Álvarez Ríos. Soy el maestro de la Escuela Cuesta de Piedras, aquí en la comunidad Cuesta de Piedras en Mayagüez. Durante esta mañana, pues estamos celebrando una clínica de baloncesto, auspiciada por el municipio de Mayagüez con el equipo de los indios de Mayagüez. Los niños están muy contentos, pues es una oportunidad que anualmente se les está ofreciendo de recibir no solamente los entrenadores del equipo de Mayagüez, sino también de algunos de sus jugadores. Les damos las gracias al municipio por considerar nuestra escuela y espero que la clínica sea del provecho de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Víctor Álvarez Ríos Sí, muy buenas tardes. He sido partícipe de la clínica que nos brindan los indios de Mayagüez. Yo soy la maestra de Educación Física Ibelir Ramírez de la Escuela II Ruiz Belvi. En esta clínica han participado los niños de tercer grado y quinto grado, los cuales se sintieron sumamente motivados al participar en esta maravillosa clínica que nos ha brindado el Departamento de Recreación y Deportes con los indios de Mayagüez. Chiquita Ibelir Ramírez de la Escuela II Ruiz Belvi del Paz. Trabajaí a la lirullada de basura en la esponja. Queda la lavar. Trató en la esponja. Fulgara la luta. La luta está ahí, vengan hacia atrás. Tiramos unos señores... ¡Mira lo que vamos hacer! Mi nombre es Glenda Ramírez, estamos en la Escuela Concordia, en la clínica de los indios de Mayagüez, estamos bien contentos de que estén aquí hoy. Gracias. El tipo de los indios de Mayagüez, técnicos, comunicadores, están, ¿verdad? O sea, cualquier otro tipo de entretenimiento, ¿verdad? O otro tipo de arte, la pintura, la música. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Escuela Malesas, llamada actualmente Olga Mar Ramírez, con los niños de kinder a sexto grado, Escuela Elemental. Tenemos el orgullo y el placer de, contamos con los indios de Mayagüez, del baloncesto masculino, su apoderado el señor Luis Vargas, uno de sus jugadores, Steven Ramírez, y el señor Edwin Méndez. Lo que hacen los indios de Mayagüez, estas clínicas de baloncesto es para enseñar en términos educativos, deportivos y recreativos a nuestros ciudadanos de Mayagüez, especialmente a nuestros estudiantes. No todos los equipos llevan a cabo esta actividad. Así que símbolo de orgullo y una gran felicitación para el señor Luis Vargas y todo su equipo técnico. Buenas tardes.